Hola amigos, feliz miércoles, miércoles, yo lo voy a saludar un ratito, mis amigas, voy a esperar que vengan unos amigos, por mientras. Gracias, gracias por el like. Estoy haciendo este pequeño like para saludarlos, ya que ahorita tuve un momento para saludarlos, porque todavía no los saludaba. Y pues, feliz miércoles, espero que todos estén bien. Voy a ir saludando. Hola mi amigo José Silva, bienvenida mi amigo José Silva, dice saludos de Perú, saludos mis amigos desde Honduras. Hello my friend, no, Salam, Sadiki, Huelco, por mientras. Vienen un pacientito, lo voy a saludar porque ya que ahorita estaba aquí un poquito desocupada, los quiso saludar. Hola mi amigo Dona, bienvenido, ¿cómo está? Déjenme un like, amigos. Gracias, gracias por estar aquí. Vamos a ir viendo quién más va ayudando los amigos. ¿Cómo está su vida? Cuéntenme. ¿Cómo estás? Dice mi amigo Sadiki. Fine, gracias mi amigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo está mi amigo Dona? Mi amigo José Silva, bienvenido. Y voy a hacer un ratito en el Zoom. Hola mi amigo Rodrigo, muy buenas tardes. Buenas tardes mi amigo Rodrigo Parada. Gracias por estar aquí mi amigo Rodrigo Parada. ¿Cómo ha estado? Dicen amigos Dona, ¿cómo estás? Saludos amigas desde Argentina. Te escucho despacio. Ah, permitan. Así. Es como lo tenía con la mano. No sé si, si me miran ahí. No sé si me escuchan ya más fuerte. Le voy a subir el volumen. Ahí. Lo voy a saludar por mientras. Ahí. Sí. Escuchad un poquito arriba. Do you can speak in English? Little my friend. Sí. Sí, dice. Ah, bueno, bueno, bueno. Es que lo que pasa es que cuando agarro el celular con las manos, amigos, a veces pasa que no, no se escucha y creo que ya me ha pasado anteriormente en otros. Aquí digo, lo voy a dejar luego un ratito. Ya que por mientras viene mi pacientito, ya que ahorita tuve un chance en un ratito. Dije, yo lo voy a saludar porque por lo menos un ratito. ¿Cómo han estado? Hola mi amiga, día a día. Bienvenida. Uy, uy. Mi amiga. Oh. Se escucha bien, dice mi amigo Rodrigo. Oh, bueno, bueno, mi amigo Rodrigo. ¿Cómo ha estado mi amigo Rodrigo? Día a día. Buenas tardes, Jessica. Buenas tardes, mi amiga. Día. ¿Cómo está mi amiga? Día a día. Rosa Vertiente de Hartz. Gracias. Choclan. Sadiki. ¿Cómo estás trabajando? ¿Qué hora es ahí? Sí, estoy trabajando, pero ahorita no. Permítanme. Ahorita no. No. En un ratito ya voy a empezar a trabajar y entonces me voy a tener que pedir de ustedes, pero estoy bien. Hola, mi amigo Jean Carlos. Saludos a mi amigo Jean Carlos. Dice Jessica. Saludos, mi amigo Juan Carlos. Hola, mi amiga Jaeg Marquez. Bienvenida. Saludos a todos. Bendiciones para todos y a los del chat. Dice. Gracias, amigos, por estar aquí. Mi vida, tú eres tu bebé Jessica. Hola, saluditos, amiga. Buenas tardes. Nuevo por aquí. Ah, bienvenida, mi amiga. Nuevo. Saludos a todos. Y buenas tardes. Mi vida, eres tú, baby. Dice. Ay, bienvenida, mi amiga. Mi vida, eres tú. Gracias por estar aquí. Bienvenida. Si no activa la campanita, actívela. Yo, pues, por mientras empiezo a trabajar, porque... Hola, Fernandito. Bienvenida, Fernandito. Permítanme. Sí. Me escucha un poquito bajo, pero ya. Me voy a escuchar mejor. Aquí. Si me escucha un poco bajo, me avisan. ¿Cómo han estado ustedes? Cuénteme. Soy hombre. Ay, perdón. Bienvenida, mi amigo. Mi vida, eres tú, baby. Saludos desde Honduras. Sí, es hombre, mi amiga. Mi amiga, mi amigo. Mi vida, eres tú. Bienvenido. Mucho gusto. Me puede dejar un mensaje en el último video. Hola a todos los del chat. Dice mi amigo. Mi vida, eres tú, baby. Dice mi amigo jeans, Carlos. Mi amigo jeans. Saludos, amiga. Me da gusto saludarte. Estoy en la espera para entrar al consultorio para una limpieza de mi tiente. Qué excelente, mi amigo jeans. Carlos. Qué bueno que se vaya a limpiar y hacer una limpieza. No, yo, yo, por mientras estoy poniendo un pacientito, se me ocurrió hacer este pequeño live. Y, pues, con ustedes, este pequeño en vivo. Y, pues, saludarlos, saludarlos. Qué bueno, qué bueno que se esté haciendo la limpieza. Saludos desde Estado de Misoria, USA. Hey, bienvenida, mi amigo. Mi vida, eres tú. Dice que nos saluda desde Estados Unidos, Misoria. Hola, bro. ¿Qué tal? Dice, amigo, mi vida, eres tú. Si puede dejarme comentar en el último video. Yo con mucho gusto lo visito. Hola, hola. Un abrazo para Nora Pina. Besito. Besitos. Solo los quería saludar un rato. Día a día, saludos. Amiga, ese, mi amiga, eres tú. Ok, ok. Besitos. Clary. Bienvenida, mi amiga Clary. ¿Cómo está? Gracias por estar aquí, Clary. Besito. Besito, amiga. Y saluditos a mi amiga Clary. Eres tú, salud, brother. Ay, que lo conoce con otro nombre, entonces. Clary, besitos, corazoncitos. También para Nora Pina, besitos, un abrazo. ¿Cómo han estado su día? Sí, por mientras estoy trabajando, quería saludarlos. Solo un ratito. Jessica, amiga, estás muy linda. Con mucho respeto, dice mi amigo James Carlos. Gracias, mi amigo James Carlos. No, gracias. Jessica, te quiero. Yo también quiero a mi amiga Clary. Gracias, mi amigo James Carlos. No, claro, con todo el respeto. Se le agradece, se le agradece. Me paso a retirar, amiga. Que tengas un excelente día. Hasta luego. Chao. Ay, gracias, mi amigo. Mi vida eres tú. Me dejas un comentario en el último video. Antes de este en vivo, si puede. Los invito a ver ese video, amigo. Yo creo que he subido dos videos de ontología. Y qué bueno que mi amigo James se está haciendo lo que es la limpieza. Hola, mi amigo lindo ya de Nayarit. Qué bonito día. Bienvenida, mi amiga. Qué lindo es Nayarit. Sí, es bonito día, la verdad. Gracias por el like. Me dejas el like, por favor. Bendiciones para todos, dice mi amigo. Gracias, mi amiga. Mi amigo eres tú. Bendiciones. Salán. Salán, mi amigo. Salíqui. Cuídense, mi amigo. Mi vida eres tú. Nayarit. Hola, dice Fernando Pinar. Ok. Ajá. Buenas tardes. Hola, mi amiga Juanita. Besitos para mi amiga Juanita. Los que nos estén con Fernando Pineda, Juanita, Clary. Pasen con ellos. Hacen bonitos videos. Bueno, la verdad, todos. Pero pasen con ellos y los recomiendo. Son muy fieles. Dicen mi amiga Juanita. Hola, Jessica. ¿Qué tal? ¿Cómo va tu día? Pues, gracias a Dios. Bien, mi amiga Juanita. Aquí esperando un pacientito, tal vez. Es que se ha retraso. Gracias a Fernandito por compartirme. Felicidades. Ya le dieron otra vez la comunidad. Nadie. Nos está pidiendo la llavecita. Saludos, Juanita. Es mi amiga Clary. ¿Cómo está mi amiga Juanita? Gracias a Dios, pues, estoy bien, mi amiga. Dice mi amigo Jim Carlos. Jessica, voy a estar pendiente porque no me están llegando las notificaciones. Me gusta cuando hace los links de canto. Ah, sí. Esta semana voy a hacer uno, mi amigo Jim. Gracias, mi amiga Juanita Recetas. Y más por compartirme. Los que no estén con ella. O Fer Pineda. O Clarice C. Vayan. Sí, mi amigo Jim Carlos. Lo que tienen que hacer es activar la campanita. Donde dicen todas las notificaciones. Dice mi amiga Juanita. Muy bien, Jessica. Y tú, pues, bien. Gracias a Dios, mi amiga. Nabi nos está poniendo una manito. Salán, Salán. Nabi, Chocra. Mi amigo de Marruecos. Y usted, hay que ver esas famosas recetas de mi amiga Juanita Recetas y Más. Así que vamos a verlas. Vamos a ver. Gracias por esos likes. Sí, lo que pasa es que, como les digo, digo, yo voy a dejar un ratito por, para saludarlos. Porque creo que tenía como una semana de no saludarlos. Dice mi amiga Juanita Recetas y Más. Aquí empezando a hacer la comida para la familia. Ay, qué rico. Mi amiga Juanita cocina delicioso. Eso creo que otras amigas también. Mi amiga Maderita. De los maquillajes y todo eso. Ella es con mi amiga Marisol. Mi amiga Clarita. Mi cocina riquísimo. Bueno, la verdad que varios amigos también cocinan ricos. Pero, debería de hacer un video, mi amiga Juanita. Que van a preparar hoy. Sí, a mi ya me está dando como un poquito. Ya voy a ver. Qué voy a, vamos a comer. Pero, la verdad es que, sí, son bien ricas esas recetas. Hola, mi amigo Sonido. Vayan con mi amigo Navin. Fer Pineda, si quiere ponga su link para que pasen con usted una vez. Para que pasen. Saludos, mi amigo Sonido Aragán. Jessica, saludos. Buenas tardes. Buenas tardes, mi amigo Sonido Aragán. Bienvenido. Sí, ya la activé nuevamente. Gracias, mi amigo Jim Carlos. Sí, día a día no lo miraba por aquí. Sí, es que a veces las notificaciones a veces no llegan. Dice Fernando Pineda, Juanita, hola, bendiciones. Rodrigo Paráez, Juanita, hola. Sonido Aragán, dice. Fer Pineda, saludos. Sí, es que él tiene dos canales. Los que puedan, pues, él les regresa. Él es muy fiel. Así como mi amiga Juanita, mi amiga Clara y todos los amigos. Solo tienen que esperar un día. Voy a hacer una sopa, dice mi amiga Juanita. Voy a hacer unos sopes de carne molida, pero ya los tengo en el canal. Ay, qué rico. Pues ya los tengo en el canal, dice. Entonces pon... Es otro video, mi amiga Juanita. Pon segunda nuevamente video de sopes. Repetido, solo que tienes que cambiar el nombre. O igual se hacen, ¿verdad? Juanita, Rodrigo, saludos, dice. Rodrigo, sonido, dice. Rodrigo, saludos. Ahí está Fernando Pineda. Activenla en la campanita, amigos. Él es fiel. Esperen 24 horas o 48 horas. Le deja un buen mensaje del video. Juanita, saludos, dice mi amigo, sonido. Ahí está mi amigo Navin, que está poniendo su link. Por favor, le pasen con él, dice. Juanita, sonido, harán saludos, dice. Sonido, jean, saludos, dice. No, sí, qué rico que ya va. Estaba cocinando, mi amiga Fer Pina. Dice, Sonida, hola, usted. Ni una vez le bajaron la corona, pero a mí sí cuatro veces dice. Sí, lo que pasa es que cuando llegan de un solo, muchos así, puede bajar y cuesta subir. Pero lo importante es que vaya haciendo poco a poco a las horas. Los que puedan reproducir a Fernando Pineda, pues se lo pueden agradecer, amigos. Él empieza el segundo canal. Y pues para que le vayan ayudando a ver sus videos y a darle like. Activarle la campanita. Rodrigo dice, Cínico, sonido, harán, los saluda. Hola, mi amigo Manuel Rivera. Hola, hermosa. Dice, gracias, mi amigo Manuel Rivera. Dice mi amiga Juanita. Ah, no, el jueves voy a grabar una pasta con mejillones. Es que como cuido a un niño, ya no tengo tiempo para hacer videos todos los días. Ay, sí, pues vamos a ver la pasta de mejillones que va a hacer mi amiga Juanita. Ya me imagino, qué riquísimo. A mí me encantan las pastas, mi amiga Juanita. Vamos a estar pendientes. No, sí. Ya todos los días como lo hacía mi amiga Juanita, no puede porque ella cuida a un niño. Pero, no, con una vez a la semana está muy bien. Vamos a ver esa pasta para intentarla hacer. A mí me gustan, mi amiga Juanita, las pastas. Y si son pastas rojas, mucho mejor. Sonido dice Fer Pineda. Gracias, adiós. Yo no por ahora. Hola, mi amigo cinéfilos al cine retro. Bienvenido, mi amigo. El canal de él, pues se trata de muchos cuentos, de estreno y todo eso. Dice mi amiga Juanita, recetas y más. Sí, a mí también. Sí, a mí también. Vio la vez pasada, subí un pequeño video de unos espaguetis sencillos. Pero créanme que le puse a mi gusto la sal, el espacer, la sal, la azúcar y un poquito de adobo. Y quedaron riquísimos. Hola, mi amigo Yami. Sí, permítanme que le voy a ir poniendo su moderador de poco en poco. Porque como estoy en este teléfono, amigos, estamos pendientes, ¿verdad? Ahí está Fernando Pineda. Fer Pineda, los que quieran pasar con él. Está mi amiga Juanita también. Que va a hacer un estreno del jueves de los mejillones en pasta. Sería bueno verlos, amigos, porque cocina bien rico. Mi amiga Clary también, pero no sé si nos sigue escuchando. Pero ella tiene un estreno, creo que el jueves lo va a hacer ese. Así que los invito. Cinéfilos también hace de su canal lo que es de cuentos, estrenos, películas. Saludos a mi amigo. Ahí le estoy viendo unos estrenos, pero me faltan unos. Ahí los vamos a estar viendo. Cinéfilos, saludos. Díceme, amigos, sonido aragán. Yami, bienvenido, mi amigo Yami. Gracias por estar aquí. Gracias por esos like. Día a día. Ahí está mi amiga. Mi amigo, mi vida ya se fue. Ajá. Ya mis saludos, dice mi amigo sonido aragán. Vamos a ver. Sí, por eso les digo yo que pueden ir a, si no, si no han pasado con los amigos, a veces pueden buscarlos. Rápidos lo encuentran en los buscadores y pueden pasar. Estaba viendo, estaba haciendo un tiktok ahí de unos dos minutos. Creo que también mi amiga Juanita está el profe Edu que hace buenos videos también en tiktok. Y mi amiga Juanita también pone las ofertas, los videos ahí. Y la amiga internacional, bueno, varios amigos. Así que los invito ahí, verdad, que miramos también los videos de tiktok. O la sonida, dice. Y cómo han estado. Aquí ha estado lloviendo. Generalmente les cuento que aquí en mayo llueve. Empieza la lluvia, va. Pero ahorita parece que se adelantaron en el mes de abril. Activenle la campanita si no están con mi amiga Juanita. Sí, yo de ofertas de compra y de comida, dice mi amiga Juanita. Sí, bueno, los que viven por Estados Unidos, mi amiga Juanita siempre les avisa lo que son ofertas, compras, cupones o incluso les avisa a veces de productos que salen bien cómodos. Tiene su página de YouTube y tiene su página de tiktok y ahí da mucha información buena. Así que búsquenla. Solo con ponerla así, Juanita, recetas y más le encuentran. Y también ayudemos a Fer Pineda, si pueden amigos, a reproducirle los videos. Se lo voy a agradecer. Porque esa es otra cuenta. Ya que en la otra siempre están los amigos y todo, pero solo sube pequeños videos. Pero en la otra ya lo monetizó, ya no, no lo monetizó, pero ya le abrieron la cámara. Gin dice, mi bella amiga, me dio gusto saludarte, ya me tocó ir a mi turno al odontólogo. Vaya, mi amigo Ginz Carlos. No, a la próxima, mire, generalmente en la noche, después de las 6 o 7 de la noche, hago los en vivo de canto. Para que cantemos ahí un ratito con todos los amigos, lo invito. Súper activada. Ay, gracias mi amigo Ginz Carlos. Para que, como dice, que le gustan a veces los carabocos de canto. Ahí como, hola por hobby, lo hacemos. Pero la pasamos bien con los amigos. Entonces lo invito y activo la campana. Así que éxito con el dentista. Y pues, qué bueno que vaya a ser la limpieza porque son cada 6 meses. Ya mi hola, ¿cómo está? Dice Fernando Pineda Vlogs. Ahí está mi amigo Rodrigo. Dice, Jessica, ¿qué horas tienes tú allá? Dice mi amigo Ginz, yo tengo las 11 y 54 de la mediodía. Faltan 6 minutos para las 12 de la mediodía. ¿Usted qué horas tiene allá mi amigo Ginz Carlos? Ahí está mi amigo Rodrigo con todo. Sí, aquí faltan 6 minutos para las 12. Acá en Venezuela son las 1 y 50, dice mi amigo Ginz Carlos. Ah, o sea que son, son casi dos horas de diferencia, mi amigo Ginz Carlos. Oh, wow, en Venezuela. Sí, son dos horas porque aquí son las 11 y 54 y allá dice que son las 1 y 50. Sí, prácticamente dos horas. Ya, ya es un poco más tarde, mi amigo Ginz Carlos. Ya me dice hola, bro, Fernvineda. Juanita dice, mi amiga, Jessica, te cuento que estoy muy contenta. Hoy en YouTube me hizo mi primer depósito. Guau, qué excelente, mi amiga Juanita, felicidades. Pues miren, yo, qué bueno, felicidad. Pues yo estoy, como les digo, porque a mí como que todavía no me ha venido el ping. Pero es que eso tarda porque aquí en Honduras los correos yo he ido. Y pues sí han llevado hojas de accent y todo, pero no el mío porque ya me contaron que los correos de allá están saturados para mandarlos a Honduras. Sí, tengo una amiga, Clia, que le vino, pero eso se tarda un tiempo y la verdad es que, pero ahí tengo un, pero vamos a ir de poco en poco. Juanita dice, felicidades, verdad, por su primer depósito. La verdad, me alegro mucho. Yo con Juanita, mi amiga, y con mis otras amigas, Mayrita y mi amiga Marisol y mi amiga Clary, pues me alegro que ya haya llegado, verdad, a su primer, que le hicieron el primer depósito. Jairo, hola, corazón, salud. Hola, mi amigo Jairo, bienvenido. Manda un correo. Sí, ya lo mandé, ya lo mandé, pero no lo quiero hacer tres veces porque ya mandaron tres y es que el problema no es que no lo hayan mandado. Sí, casi empezamos juntas, mi amiga Juanita. No, lo que pasa es que yo ya mandé el correo como en enero de este año. Bueno, entonces ya me enseñaron que no es cuestión del correo, sino cuestión del correo de allá, que todo está bien saturado. Entonces, he ido como a dos, tres correos que hay entre Osigalpa y no está. Así que lo pedí una segunda vez y no ha venido porque ya me enseñaron que todo está bien saturado. Entonces, tengo que esperar, la verdad, porque si pido otra vez un tercero y solo son tres veces, igual me va a salir porque todo está, los correos. No han sacado muchas encomiendas, entonces, y más por este, lo del virus. Tengo que esperar porque ya mandé el segundo, entonces, es lo mismo, voy a estar, amiga. Pero no, ahí vamos a estar. Ok, es mucho tiempo. Sí, sí, pero lo que pasa es que no es porque lo pida, sino porque ya es el correo que no lo ha mandado al correo de aquí, de Teuxigalpa. A mi amiga Lía sí le llegó, creo que a los meses, si no se había dado cuenta, a mí me había llegado un correo que ya me lo enviaron, pero ya fui al correo y no hay. Pero sí me mandaron el mensaje, como lo hicieron con mi amiga Lía. Pero mi amiga Lía, como el lugar es más chiquito allá por San Pedro, es otra ciudad de Teuxigalpa, aquí en Honduras, entonces no le costó, no es tan difícil. Pero tengo el número del señor del cartero que cualquier cosa él me va a estar avisando y yo lo voy a estar diciendo porque si ya fui a los dos correos y si no está. Hay otras cuentas de otros accenses, pero ya de amigos que yo no conozco porque me preguntaron incluso si yo conocí a alguien para que le avisara que esos sobres ya habían llegado. Pero la verdad es que no. Pero bueno, sí. No, no lo puedo pedir porque imagínense que ya le pidió dos veces y lo mismo, entonces no. Y solo son tres veces, mejor ahorita me espero. Hola preciosa, no te preocupes, pronto usted llegará. Díceme amigo Jairo, gracias. No, sí, yo no, no me preocupa todo, todo va a llegar, no se preocupen, sí. Si ya el cartero y todos los correos me han dicho que no, ya no es cuestión bien, verdad, porque la dirección está bien. A lo mejor está todo saturado porque si yo le mandara la foto a mi amiga Juanita, voy a ver dónde la consigo y ahí se la voy a mandar. Sí, te mandaron un correo, ahí te dan el número para arrastrar el sobre. Dice, si te enviaron, ahí están un número para arrastrar el correo. Ah, voy a ver, lo voy a volver a leer mi amiga Juanita para enseñárselo, pero más tarde. Para, te dan, dice, te dan el número para arrastrar el sobre. Sí, voy a ver si en el correo me sale el número para arrastrar por dónde va el correo, mi amiga Juanita. El sobre, ese sobre. Ajá, ¿por dónde está? Sí, fíjate, qué buena idea. Hola, Salam Oxi, Oxi. Sí, voy a ver. Atilio, bienvenido mi amigo Atilio. ¿Cómo está? 503, ya sé quién es 503. Todo llega en el nombre de Dios, dice mi amigo Jairo. Sí, gracias, así es, en el nombre de Dios. Juan de Dios, bienvenido. Dice, saludos cordiales desde Guayaquil, Ecuador. Jessica, saludos, gracias a mi amigo Juan de Dios. Saludos desde Honduras. Aquí tenemos amigos de Venezuela, de Estados Unidos, de todos los países. Amén, Jairo, dice mi amiga Juanita. Sí, es cierto. Gracias, mi amigo Jairo. Sí, en el nombre de Dios. Voy a hacerle caso a mi amiga, vamos a, gracias por el consejo. Lo voy a leer, lo voy a buscar y cualquier cosa. Y más tarde le pregunto a mi amiga Juanita. Pero sí, la verdad que sí, tiene razón. Voy a buscar ese, para que hay un montón de correos, me tengo que poner a buscar, pero ya vamos a buscar. Juan de Dios, hola, dice Fer Pineda. Ay, pero felicidades para mi amiga Juanita. Amigos, para los que no estén con ella, vayan, vayan, activen la campanita. También con Fer Pineda. Ahí está mi amigo Juan de Dios, que es de Ecuador. ¿Cómo va todo por Ecuador? Guadalupe, hermosa. Hola, Turs, bienvenida. Gracias, hermosa, por estar aquí. Saludos. Hola, mi amiga Jessy. Juan de Dios, saludos, dice mi amiga Juanita. Juanita, está ahí saludando mi amigo Juan de Dios. Juan de Dios, dice Fer Pineda, amigo, ¿cómo estás? Guadalupe, saludos, dice mi amiga Juanita. Sí, amigos. Ey, yo he visto unos videos de mi amiga Juanita que van como 6, 7 mil vistas. Y yo creo que de... Ay, bienvenida, mi amiga solo tuyo, Claudita. Hola, besitos para mi amiga Claudita, que tiene buenos videos también. Y otros amigos como mi amiga Clary, mi amiga Mayrita de comidas. Le vi un arroz con maíz que tenía un montón de vistas, mi amiga Juanita. Excelente, excelente. Guadalupe, hermosa, dice Juanita, saludos. Mi amiga Claudita, solo tuyo, dice, ¿cómo estás? Pues bien, gracias a Dios, mi amiga Claudita. ¿Y usted? Besitos, besitos. Hola, mi amiga Roxanita Cristaldo. Besitos, besitos para mi amiga Roxanita Cristaldo. ¿Cómo estás? Ah, ¿cómo ya sigue mejor del pie? ¿Nos contó la vez pasada? Besitos, dice, preciosa, tú no has ido a ver mis videos. Ah, ya lo voy a ver, mi amigo Jairo. Pues ya vamos a poner al día, porque hay unos que me faltan. Entonces, me comenta, mi amigo Jairo, por favor, el último video. No este, sino el último. Yo se lo voy a ver. Bien, ¿y tú? Dice mi amiga Claudita. No, pues yo bien, gracias a Dios. Mi amiga, solo tú y yo. Juan de Dios Fer, amigo que viene adelante siempre. Juanita dice, sí, Jessica, el del arroz ya tiene 19,6... Sí, yo me fijé 19,627, sí, yo sé, mi amiga Juanita, el del arroz con maíz, tiene bastante vista. La verdad es que me imagino que lo han hecho bastante y lo han buscado bastante. Entonces, wow, felicidades. Jessy, con verte mejor, ay, tan linda, mi amiga Roxanita, tan bella. Gracias, gracias. Besitos para mi amiga Roxanita. Solo tú y yo. Hola, dice mi amiga Guadalupe. Juanita Roxana, bendiciones. Roxanita, hola, Juanita. Fer, like, 22, gracias. Juan, saludos. Dice mi amiga Roxanita Fer, hola, dice Roxanita Quintaldo. Sí, ese tiene bastante vista y va a seguir teniendo bastante vista. ¿Cómo se está viendo? Wow, la felicito a mi amiga. Fer, hola, dice mi amiga Guadalupe, hermosa. Sí, ¿cómo ha estado mi amiga Roxanita? ¿Qué nos cuenta cómo ha estado su día hoy? Mi amiga Guadalupe, hermosa. A mi amigo Juan de Dios. Juanita Banana, perdón. Hola, mi amigo Tiago. Buenas tardes, mi amigo Tiago. Tiago Herculano. Buenas tardes a todos. Tiago. Hola, mi amiga Tocayita hermosa. Jessica Guerrero. Jessica Guerrero, tocayita. Juanita Jaja. Juanita Jaja de Roxana, no pidas perdón, hermosa. Ya sabe, dice. Mi amiga Juanita. Roxanita Juanita. Guadalupe, ¿cómo estás? Hola, dice. Guadalupe, hola, ¿cómo estás? Jessica Guerrero, salud. Dice mi amigo Juan de Dios. Guadalupe, hermosa. Pasen con los amigos. Dice. Sí, ahí está poniéndome a mi amiga Guadalupe Zulín. Pasen. Activenla en la campanita. Estás en casa y decí. No, mi amiga Tocayita. Estoy aquí en el trabajo. Sí, más bien ya Sol me iba a conectar un ratito. Y yo creo que voy a terminar. Pero quería saludarlos un ratito. Otro día más. Otro día quedado en vivo. Voy a ver si me animo a que cantemos y estemos un ratito en karaoke. Juan de Dios dice. Roxana, aquí un rato con Jessica. Gracias, mi amigo Juan de Dios. Tocayita dice. Hola, Juan. Amigo Fer. Juanita, le cabal preciosa. Roxana, hola. Le se me manda abrazos. Ahí está mi amiga Juanita. Con la otra cuenta tan bella. Gracias por el like 24. Mi amiga Juanita, recetas en más. Que vino con su otra cuenta, Juanita Cepeda. Y por eso la quiero, Juanita. Sí, Juanita es bien linda, bien especial. Yo también la quiero mucho. Juan de Dios, Jessica Guerrero. Un gusto, amiga. Jessica Tocayita dice. Hola, Juanita. Juan, yo también. Dice, sí. Aquí está mi amigo Juan. Mi amiga Roxanita Cristaldo. Gracias, gracias a todos, amigos, por su apoyo. La verdad que sí. Vamos a ver. Sí, yo creo que vamos a ver. Voy a estar unos cinco minutos más porque yo también, Roxana, dice mi amiga Juanita, recetas y más. Jessica Guerrero, hola. Le dice, mando un corazoncito. Mi amiga Roxana Cristaldo. Jessica Guerrero, saludos. Dice mi amiga Juanita. Sí, no, es que, como les estaba diciendo, aquí está, ahí está mi amiga Jessy Tocayita, por lo que quieran pasar, activar la campanita. Roxana, sí, amiga, dice mi amigo Juan de Dios. Aquí les cuento que ha estado lloviendo. Ay, bienvenida, mi amiga Ne Madruga. Jessica Linda, salgo, mi amiga, bendiciones. Gracias, mi amiga Ne Madruga. Besitos. ¿Cómo se la pasaron? Pues, yo bien, gracias a Dios, mi amiga Tocayita. Y usted, ¿cómo se la pasó? ¿Cómo se la pasaron este fin de semana? Ne Madruga dice Roxana Cristaldo, mi hermosa. Bueno, más o menos porque, fíjense que, creo que el sábado, no sé. Pues, comí algo, tomé algo, pero sí me hizo un poquito de daño, pero gracias a Dios ya estoy bien. Dice mi amiga Ne Madruga, Roxana Cristaldo, mi hermosa. Juanita, recetas y más, dice Ne Madruga, saludos. Sí, besitos para mi amiga Ne Madruga. Vamos a ver, Ne Madruga, saludos. Dice mi amiga Juanita, Roxanita, mi hermosa. Dice mi amiga Ne Madruga. Vamos a ver. Saludos. Permítame. Uy. Yo creo que me, gente. Y, me durmió como el pie. Es como, lo puse de un lado. Me voy a sentar un ratito. Sería bueno caminar porque se me durmió el pie. La pierna. Permítame. Voy. Vamos a hacer la llena. Hola, mi amigo recolector. Bienvenido. ¿Cómo está? Permítame, amigo. Mi Jessica, me despido, hermosa. Voy a ponerme que hacer la masa para hacer los sopes. Sí, mi amiga Juanita, besito. Cuídese. No, yo también ya me voy a ir. Y, que le vaya bien. Besito para mi amiga Juanita. Bendiciones. Y, para todos y a todas. Dice mi amiga Juanita. Buen provecho. Saluditos y un abrazo para mi amiga Juanita. Recetas y más. Ajeque lo que no estén con ella. Vaya. Juan de Dios, recolector. Saludos, dice. Ajá. Bye, Juanita. Buen provecho. Cuídate, dice mi amiga. Tu cajita. Roxanita. Y bendiciones hermosas. Sí. Así es. Vamos a ver. Ahí está, mi amiga. Y, Jessica, igualmente. Guerrero, bendiciones. Amén. Bendiciones para mi amiga Juanita. Así que, buen provecho. Va a cocinar. Dice que el otro jueves, o no sé si este jueves, nos va a poner un video de una pasta de millones. Así que, estamos invitados. Vamos a ver. Juanita, recetas y más bendiciones. En Jesús, dice. Juan de Dios. Vamos a ver. Juanita, recetas y más. Ah, me estaba saludando. Bueno, amigos. Yo sí me voy a tener que despedir. Pero, gracias a todos los amigos que me acompañaron. No, vamos a hacer un envío un día de estos cantando ahí en karaoke. Para que cantemos un ratito. Y, pues, podemos estar ahí con amigos. Solo los quise saludar un ratito, amigos. Pero, hoy me tengo que ir. Pues, aprovecho a todos. Si no han almorzado. Y que tengan un bonito día. Y que estén muy bien. Saluditos. Gracias por venir. Los invito a ver los videos, amigos. Y también lo que son la higiene bucal. Gracias a mi amiga Juanita. A mi amiga Clary. A mi amiga Roxanita. A mi amiga tú y yo, Claudita. A mi amigo Recolector. A mi amiga Nemadruga. A mi amiga Tucayita. A todos los amigos. Damn. So. Hello, my friend. Damn. Thank you. Thank you. Bye, bye, my friend. Y hoy sí ya me voy. A mi amiga Guadalupe. También hermosa. Tours. Por haber venido a Ferpineda. Y a todos, y a todos, y a todos. Y que estuvieron acá. A mi amiga Recolector. Gracias. Mi amiga Recolector. Dice. Hola, Jessica. Guapa. Gracias. Gracias. Mi amiga. Saluditos. A mi amiga Recolector. A mi amigo Rodrigo. También que están ahí escuchándonos. Siempre, siempre. Saludos para mi amigo Rodrigo Parada. También. Besitos para mi amiga Recolector. Para mi amigo Damn. Creo que solo saben inglés o filipinas. Pero, gracias por haber venido. Solo ponente un ratito. Pero que tengan un buen provecho. Cuídense mucho. Gracias, mi amiga lindo de Nayarit. Cuídense usted también. Que tengan un bonito día. Así que, adiós. Adiós. Y a mi amigo Juan de Dios. Gracias. Adiós, mi amigo. Bye, Jessica. Bye, mi amigo Rodrigo. Bye, amigos. Cuídense. Abracito. Hi, my friend. Bye, my friend. Damn. Chao a todos. Dice mi amigo Rodrigo. Así que, gracias. Lo veo en otro video, amigos.